TALER DE CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y les quiero mostrar algo muy interesante. Más de una vez ustedes me oyeron hablar a mí acerca de la diferencia que hay entre la mera información y la puesta en acción, en términos literarios, de esa información. Esto es algo básico que todo narrador tiene que comprender porque es la base de todas las cosas. Es esencial. Uno parte diciendo que fulano era un señor muy bueno, que fulano era una señora muy bella. Eso no sirve para nada. Si vos no lo pones en acción, la bondad y la belleza de estos personajes, se queda ahí en una información que no convence a nadie. Y ahora ustedes están viendo a este señor que está acá en la pantalla, Inti Brugnioni, que está trabajando una novela realmente sensacional. Y que el miércoles pasado trabajamos una zona determinada de su novela y hemos aprendido un montón de cosas que queremos transmitirles a ustedes. Es muy interesante, muy jugoso el ejemplo. ¿Cómo murió este hombre? De diabetes. Le terminó dictando su última novela a la mujer. Estaba ciego, con las manos amputadas. Terrible. Miren, esto es lo que tenemos en el paquete. Miren, les voy a mostrar. Esto es una escritura normal, ¿ven? ¿Cómo vas a desaprovechar esto, hermanito? Bueno, la verdad, ¿no? Bueno, concéntrense acá en lo que les estaba diciendo. Pienso en la terrible muerte de su padre, ciego, dictándole su última novela a la mujer, las manos amputadas a causa de enfermedad de la diabetes. Bueno, diabetes es como enfermedad. Esto es lo normalito que les decía. A causa de la enfermedad de la diabetes. Miren esto, ¿eh? ¿Qué tal? Como si la diabetes, que es una enfermedad, que eso está en el paquete, fuese en realidad un serrucho que amputa las manos. ¿Ven? Pienso en la terrible muerte de su padre, ciego, dictándole su última novela a la mujer, las manos amputadas por el serrucho de diabetes. ¿Ven? Pienso en la vida terrible de Dan. ¿Qué le pasó a este hombre? Hubo una vida loquísima también, súper alcohólico, con intentos de suicidio, creo. Nada más. Pienso en el que te dice. ahí está cuando no estaba en un psiquiátrico ahí está ese es el tono de tu personaje pienso en la vida terluria de Dan ahogándose en alcohol cuando no se pasaba unas merecidas vacaciones en el loquero ahí está entonces siempre podemos encontrar una manera distinta literaria potente para decir exactamente lo mismo el cómo es el qué el cómo es el que determina el qué pienso en la terrible muerte de su padre ciego dictándole su última novela a la mujer las manos amputadas por el serrucho de diabetes pienso en la vida terrible de Dan ahogándose en la vida terrible del mismo Dan ves porque estás hablando de él o sea pienso en Dan y pienso en la terrible muerte de su padre y pienso en la vida terrible del mismo Dan ahogándose en alcohol cuando no se pasaba unas merecidas vacaciones del loquero más sarcástico mirá entonces piensen anoten anoten esto por ahí fue internado en un psiquiátrico pónganlo ténganlo ahí como una ficha fue internado en un psiquiátrico eso es lo literal ¿estamos de acuerdo? sí correcto bueno pongan una flecha y al lado pongan disfrutó de unas merecidas vacaciones en el loquero y tengan muy en cuenta algo tengan muy en cuenta una cosa esto miren lo que acaban de anotar ahí en esa ficha créanme se lo juro que es la clave de la literatura y el que no lo entienda así le dice Marce vos estás mintiendo y el que lo entiende bienaventurado porque ahí se da cuenta de la diferencia que hay entre la información literal y lo que un escritor puede hacer con ella ¿de acuerdo? suena muy pedante lo que digo pero no tengo otro modo de enseñar discúlpenme la otra es agarrar y empezar a hablar del lexema y el morfema y el conchema y qué sé yo explicando teóricamente que la lengua es de uso literal y que la culpa que te pongo me explico yo prefiero remangarme y trabajar así pienso en la terrible muerte de su padre fiego y dándole su última novela a la mujer las manos amputadas por el serrucho de la diabetes pienso en la vida terrible del mismo Dan ahogándose en alcohol cuando no estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones en el loquero ahí amigos van a ser inmortales en mi corazón como los cimientos de una construcción indestructible hecha por el abuelo Fante bueno amigos espero que les haya gustado realmente es una zona que ha trabajado la literatura pasada la información a la acción ha quedado realmente sensacional fíjense que la imaginación puede educarse uno encuentra una zona que nota informativa va la trabaja y pone en acción una novela que realmente les aseguro está buenísima felicitaciones y desde acá realmente te estás pasando con tu novela y si ustedes quieren trabajar también con nosotros en el taller de corte y corrección vengan vengan porque no se van a arrepentir eso sí quedan muy pocas vacantes apúrense y escríbanos a esta dirección que les estoy dejando acá hasta pronto like compartí si les gustó chao chao